Mírame 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 Dime qué ha pasado Mírame 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 Sigo enamorado Mírame Mírame de frente Mírame Dime lo que sientes Sabes que te quiero Y esto No es un juego Solo Mírame Hoy sería feliz Por estar junto a ti Escuchando alguna melodía Hoy sería feliz Si estuvieras aquí Apartándome De la rutina Mírame 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 Dime qué ha pasado Mírame Sigo enamorado Mírame Mírame de frente Mírame Dime lo que sientes Mírame Sabes que te quiero Y esto No es un juego Solo Mírame Mírame Hoy sería feliz Por estar junto a ti Escuchando alguna melodía Hoy sería feliz Si estuvieras aquí Apartándome De la rutina Mírame 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 Sabes que te quiero Y esto no es un juego Solo mírame 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 Mírame